Vamos a terminar con esta canción Una canción que nos llena de muchos recuerdos Y esta noche la queremos dedicar Para un gran amigo que ya no está con nosotros Que en vida fuera una excelente persona Un gran ser humano, un gran consejero Una persona de carácter recio pero sincero Una persona muy justa que luchó siempre Por los derechos de los músicos Una persona que quisimos muchísimo Y al cual aprendimos muchas cosas Y esta noche queremos rendir este humilde y pequeño Homeraje al Señor Julián Garza Que a partir de unas horas Ya está con Dios nuestro Señor Y desde allá sabemos que nos está escuchando Y nos está mandando todas sus televisiones Para él con mucho cariño Se llama En lo más alto del cielo En lo más alto del cielo Donde se nubla la vista Hasta allá llegó una pena Un pedazo de mi vida Hasta donde no hay regreso Donde nada se termina El destino me ha robado Lo que más falta me hacía Me dejó hace mucho tiempo Y aún no puedo comprender Por qué se fue Por qué se fue Y me quedé muy solo Sin su amor, sin su compañía Se marchó lo que más quería Con su adiós parte de mi vida se fue Y me quedé muy solo Sin entender y que fue su destino Y aunque ahora no esté conmigo Siempre sentiré su abrigo Porque hoy, después de tanto llorar Comprendí que nunca estuve solo Que siempre estuvo aquí Porque mirando a las estrellas Descubrí Que hay alguien que me cuida En lo más alto del cielo Mucho cariño Para la familia Garza Para mi compadre Javier Nuestro más servido pesado Me dejó hace mucho tiempo Y aún no puedo comprender Por qué se fue Por qué se fue Por qué se fue Y me quedé muy solo Sin su amor, sin su compañía Se marchó lo que más quería Con su adiós parte de mi vida se fue Y me quedé muy solo Sin entender y que fue su destino Y aunque ahora no esté conmigo Siempre sentiré su abrigo Porque hoy, después de tanto llorar Comprendí que nunca estuve solo Que siempre estuve aquí Porque mirando a las estrellas Descubrí Que hay alguien que me cuida En lo más alto del cielo ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! Que Dios los bendiga Ahora sí, amigos y amigas de San Buena Nos vemos el próximo 5 de octubre Allá en Arana, Monterrey La gente que nos quiera acompañar La gente que nos quiera visitar Hasta Junto El próximo 3 de agosto En el Toyota Center A nombre de Toyito Pequeño En el bajo eléctrico Limario Garza En la batería Pelito Lizón De la bajo sexto Segunda voz Mi Marino Bento Zapata Acordeón, primera voz Tu servidor Julio También nosotros decimos adiós Sino hasta siempre Ha sido un verdadero placer Haber regresado San Buenaventura Coahuila Gracias a los dos Que nos dio la oportunidad De volver a verlos Ojalá se hayan divertido Tanto como lo hicimos nosotros Cuídense mucho Y estén pendientes De todas nuestras redes sociales Por nuestra parte Ha sido todo Gracias Muchas gracias Se despide de ustedes El grupo que vale lo que pesa Gracias Muchas gracias 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!